Washington nuevamente fomenta el conflicto y la división, ya que después de que se firmó un acuerdo de seguridad entre China e Isla Salomón, Biden estalló en paranoia y acusó a China de conspirar para construir una base militar en dicho archipiélago. Parece que ahora Biden toma cada relación de Xi Jinping como una amenaza. Sin embargo, su actitud ha sido desaprobada y así se lo ha hecho saber el ministro de Isla Salomón, quien negó cualquier intención de utilizar el vínculo con China para hacer frente al pacto, AUKUS y las otras alianzas de Washington. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Solo hace algunos días, el Gigante del Norte filmó un tratado de seguridad con las Islas Salomón, ubicadas al noroeste de Australia. Y aunque se encuentra a muchos kilómetros de las costas de la potencia del norte, Biden se siente intimidado por la relación entre los mencionados países. Pero el berrinche del mandatario estadounidense no terminó allí, pues lanzó una grave acusación afirmando la construcción de instalaciones militares chinas en territorio salomonense, sin presentar ningún tipo de evidencia al respecto. De manera desvergonzada, el gobierno estadounidense ha manifestado que frente a la supuesta base china en Isla Salomón, se ven obligados a responder y tomar las medidas necesarias para mantener la seguridad de su nación. Es insólito que Joe Biden se preocupe tanto por una base militar imaginaria, que además se encuentra en un país a más de 9.000 kilómetros de territorio estadounidense, por lo que ha infectado con sus mentiras de paranoia a Japón y Australia. Sin embargo, de acuerdo con lo pactado entre Isla Salomón y China, en ninguna parte figura el permiso de construir instalaciones militares. Además, el ministro salomonense, Manasseh Sogabari, ha confirmado que no se ha militarizado el territorio por parte de su aliado. Las Islas Salomón se ubican alrededor de 1.500 kilómetros de las costas de Australia. Por lo tanto, fue fácil para Washington influenciar para que tanto el gobierno australiano como el japonés y el nuevo ozelandés se preocupasen respecto a los rumores. Aunque la versión final del acuerdo todavía no ha sido divulgada, autoridades de las Islas Salomón han confirmado la inexistencia de bases militares chinas o algún proyecto de construcción próximo a futuro. A finales de marzo, el borrador del pacto se divulgó y, de acuerdo con este, la Nación del Pacífico tiene ahora el derecho de solicitar a China que envíe a policías y unidades del orden según la necesidad de apoyar el orden social. Por el lado de China, el mandatario Xi Jinping obtuvo el derecho a realizar visitas de buques, así como a transportar, el reabastecimiento logístico y poder hacer escala y transición en las Islas Salomón, con el consentimiento de dicha nación. Asimismo, según la situación y de ser necesario, si el gobierno de Islas Salomón lo solicita, China puede desplegar en el archipiélago fuerzas relevantes como medio para proteger la seguridad de esta nación, así como el personal y los grandes proyectos chinos. Claramente, lo único que se ha acordado es que China enviará ayuda para defender tanto a las Islas Salomón como a sus propios intereses, en caso de algún tipo de conflicto. Pero no se ha hablado de la creación de una base militar en el archipiélago. Sin embargo, lamentablemente, el gobierno de Biden se ha cegado dentro de sus propias mentiras, formulando su postura, horas después de su reunión, por medio de su delegación con el primer ministro salomonense Manasseh Sogavare. De acuerdo a la declaración de la Casa Blanca, el mandatario Joe Biden afirma que la potencia del norte respalda el derecho de las naciones a tomar decisiones soberanas en el mejor interés de su pueblo. No obstante, si se toman medidas para establecer una presencia militar permanente, tendría que responder. Los representantes de las Islas Salomón replicaron que el acuerdo tenía únicamente aplicaciones nacionales. Sin embargo, la delegación del gigante del norte respondió que el acuerdo existen posibles implicaciones de seguridad regional. Por su parte, y en un tono bastante similar, el primer ministro australiano Scott Morrison criticó la construcción de la imaginaria base china en las Islas Salomón y, al igual que Biden, tampoco presentó ningún tipo de prueba. Morrison comunicó que al trabajar junto a sus socios en Nueva Zelanda y, por supuesto, en Washington, compartía la misma línea roja que tiene Washington, cuando se trata de temas similares, agregando que Japón también pensaba de la misma manera. Sin embargo, el ministro australiano entró en contradicciones al admitir que Sogobare le había reiterado que no se construirán ningún puesto militar en su territorio, dejando como un acto innecesario el pronunciamiento de la potencia del norte. Por su lado, la oposición australiana aprovechó la situación para atacar al gobierno australiano actual, pues el líder de la oposición en el Senado, Penny Wong, tildó el acuerdo como el peor error de la política exterior australiana en el Pacífico y culpó a Morrison de hacer posible su firma. Mientras tanto, el gigante asiático, así como las Islas Salomón, se han encargado de desventir las preocupaciones por las que Washington y sus aliados los acusan. El gobierno salomonense no se quedó callado y tildó todas las suposiciones sobre la posibilidad de la apertura de una base militar china en el archipiélago como desinformación promovida por los comentaristas antigubernamentales. El ministro Sogavare comunicó que el gobierno es consciente de las ramificaciones de seguridad que implican albergar una base naval o militar y no serían imprudentes como para permitir que dicha iniciativa se lleve a cabo bajo su tutela. Finalizó su mensaje al reiterar que no existe interés de la isla Salomón de albergar ninguna base naval o militar de ningún país, porque eso inmediatamente convertiría a las islas Salomón en el objetivo de otros países. Pekín respondió de manera similar, y es que el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Shao Lijian, descartó que China quiere militarizar el Indo-Pacífico, por lo cual ni Washington ni sus aliados tienen ningún motivo para continuar con sus insensatas acusaciones. Así que tal parece que Biden y sus lacayos están únicamente interesados y empeñados en amenazar la seguridad y estabilidad de dicha región, iniciando conflictos sin sentido como este y que al final solo evidencian la ineptitud de la potencia neoliberal. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.